No queremos violación de derechos humanos, no se permite, no se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie. A ningún ser humano, entonces eso no se va a tolerar, entonces las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos se debe de castigar con todo rigor. Gracias. 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 Gracias.